Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, precisó que el cuadro tarifario va a estar disponible en agosto. En cuanto al incremento, sostuvo que a nivel eléctrico serán unos 3.500 pesos adicionales a pagar en tres etapas. El funcionario indicó que a partir de la factura de septiembre le va a venir unos 1.200 pesos más a quienes pierdan el subsidio. En Arsa suspendió una licitación de gas natural licuado debido a la disparada de precios. La empresa estatal buscaba adquirir cuatro barcos para abastecer la demanda de agosto. El nuevo CEO de YPF, Pablo Giuliano, confirmó que se mantendrá el plan de inversiones en vaca muerta. El monto que erogará la compañía estatal será en total de 3.700 millones de dólares, de los cuales 1.600 irán a la cuenca neuquina. Durante junio, la producción de gas en la provincia de Neuquén fue de 90,18 millones de metros cúbicos por día, el mayor volumen de su historia, una cifra que exhibe una suba del 20,79% respecto a junio del año pasado. El sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa cerró un acuerdo salarial que rondará el 79% de recomposición anual. El mismo será por el periodo de julio 2022 a marzo 2023, aplicados de manera trimestral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!